La relación entre los gallos blancos del Querétaro y los zorros del Atlas siempre ha sido ríspida. La afición de ambos equipos se han confrontado en diversas ocasiones, pero el recelo incrementó desde que en el 2007 los rojinegros incidieron en que el equipo queretano descendiera de la primera división del fútbol nacional. Fue en el partido de la jornada 17 del torneo clausura cuando el Atlas se impuso 2 por 0 contra sus rivales de Querétaro. El jugador uruguayo Nicolás Olivera notó en dos ocasiones y los atlistas en casa sacaron un gran triunfo mientras que el rival blanquiazul se quedó con una amarga derrota que lo sacó de la tabla. Sin embargo, esa no fue la única ocasión en que los gallos blancos salieron del listado de equipos de primera. Años después ocurrió y el mismo Atlas colaboró en el descenso. Eso fue tomado por los aficionados de la resistencia a la barra queretana como una burla. Desde entonces, cada encuentro entre ambas escuadras genera un clima de tensión. Los insultos y empujones son una realidad, tanto en el Estadio Corregidora como en el Estadio Jalisco. Sin embargo, no había llegado a un escenario como el del fin de semana. Las barras de los equipos son, en la teoría, grupos de animación que se encargan de levantar la confianza de los jugadores que portan la camiseta que defienden. En Argentina se les llama hinchas, en Europa son los ultras, en Brasil se les llaman torcidas y regularmente reciben un apoyo por parte de las directivas que consisten en camiones para traslados y alimentos. La primera barra en México nació en 1996, hace 26 años, y fue la del Pachuca, la Ultratusa. Andrés Fazi fue quien importó el esquema argentino. Su argumento fue simple, conformar un grupo organizado que alentara al equipo después de que el Pachuca perdió la final de la extinta primera división ante los Toros del Celaya, partido al que por cierto muy pocos aficionados acudieron a apoyarlos. La Ultratusa funcionó, levantó la moral del equipo y puso la muestra a otros conjuntos que decidieron contar con su propia barra. Así, hoy en el América está la Monumental, Chivas presume la irreverente, Atlas cuenta con la barra 51, Pumas es animado por la Rebel y a Tigres le cantan los libres y locos. Pero México no es el único país que resiente los problemas por las barras. El país más recordado por este tema y que lo radicó de tajo fue Inglaterra con sus hooligans, que tocaron fondo en 1989 tras generar una de las tragedias más recordadas a la historia del fútbol británico cuando el 15 de abril 97 personas murieron aplastadas durante la semifinal de la Copa de Inglaterra en la ciudad de Sheffield. El suceso tuvo lugar durante el partido entre Liverpool y Nottingham Forest, correspondiente a las semifinales de la Copa inglesa. Las personas murieron aplastadas porque la mayoría de los estadios en Reino Unido tenían un sistema de vallas diseñado para que el público no entrara a la cancha y la razón era la violencia que habían causado los hooligans. Esto llevó a las autoridades a erradicar a los hooligans de los estadios. Para lograrlo, se crearon leyes contundentes para penalizar la violencia en los inmuebles, entre ellas se dieron 35 cadenas perpetuas y se creó una lista de unos 5.000 ultras con prohibiciones de acceso a los estadios. Además, los clubes de Inglaterra formaron grupos llamados Staywards, a los que especializaron en el manejo de masas, se unificaron los criterios de seguridad en cada partido y se solicitaba para entrar a los estadios un carnet de no antecedentes penales. Para UDGTV Canal 44, Jesús Sánchez. Gracias. 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 Gracias.